La Policía Nacional, mediante allanamientos realizados en diversas comunidades pertenecientes al municipio de Trujillo, le dio captura a seis personas por suponer las responsables de cometer ilícitos, así como el decomiso de vehículos y armas de fuego. El subinspector Matamoros de la Jefatura Departamental Número 2 nos amplía. En horas de la madrugada se dieron y nos reconcentramos como Policía Nacional con apoyo del Ministerio Público en el sector de la aldea Los Leones, jurisdicción de Trujillo Colón, donde se allanaron varias viviendas, donde como resultado se obtuvo la detención de cinco personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino. El primero pertenece al nombre de Marvin Anel Villalobos del CID, el segundo Jimmy Joel Villalobos del CID, Santos Isidro Hernández, Wilmer Salvador Martínez Rosales, Edwin Alexander Villalobos y la joven Yuli Vanessa Hueso Martínez de 17 años de edad. Se decomisaron una chimba, se decomisó una bomba lagrimógena, cuatro celulares de las diferentes marcas, una cámara fotográfica, cinco motocicletas de diferentes marcas, un vehículo turismo marca Chevrolet, que ellos no constan, la pertenencia del mismo, y una pistola revólver 38, una pistola Prieto Beretta, una arma de fabricación, cólera, mini UCI, entre otras. Estas personas se les vincula con la asociación de que ellos en ese sector se dedican al asalto a mano armada, se dedican a estar alterando el orden público en la misma zona y ya habían denuncias. Un aparatoso accidente de tránsito en la carretera CA13, que conduce de Trujillo a Tocoa, exactamente a la altura de la comunidad llamada La 13 de Junio, donde participó un vehículo pick-up color azul y una mototaxi que dejó como saldo dos personas que perdieron la vida y respondían a los nombres de Nelson Enrique Paz Rivera, de 18 años de edad, quien era el conductor del mototaxi, y Blanca Amaya, de 56 años de edad, quien se conducía como pasajera en el mototaxi. Continúan llegando balseros cubanos a territorio hondureño en busca del sueño americano, esta oportunidad al sector de Guanaja, Isla de la Bahía. Un total de 11 personas, 7 del sexo masculino y 3 del sexo femenino, al llegar al callo principal que pertenece a la isla de Guanaja, fueron asistidos por pobladores, para que luego de eso las autoridades de migración tomaran cartas al respecto. Desde Tocoa, Colón, para HCH Televisión Digital, con la cámara de Kevin Canales, un informe de Oscar López.